Compartimos con vos el tema maravilloso de Joan Manuel Serrat de vez en cuando la vida y te decía que esto es lo que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy con nuestros invitados estamos en contacto con ellos, con Flavia Sapienza Flavia es la mamá de Lola, Lola hoy tiene 6 años y hace 5 cuando tenía uno, un añito tuvo un trasplante de corazón y nosotros le estamos haciendo este contacto y sabés que el programa lo hacemos remotamente, lo hacemos por Meet vemos que también Flavia Sapienza está acompañada por Lola y la saludamos también vamos estrellando con Paula Plon, Paula la vida la ha puesto del otro lado del mostrador un lado que compartimos porque era mamá de Lucas Pils, Lucas Pils tenía 8 años y pasó por una situación como la que nos tocó vivir con Martín y tuvo la fuerza, la voluntad, el coraje de ser donante y también estamos en contacto pero por teléfono con Julio Rodríguez con quien particularmente me vino una amistad y un vínculo muy grande porque Julio, que está en Tucumán en este momento, en Concepción y estamos en contacto con él fue trasplantado, tuvo un trasplante hepático y él recibió uno de los órganos que donó Martín Castellucci así que bueno, este programa, como te decían las redes sociales iba a ser un programa hecho por el corazón, no fácil de hacer pero queríamos compartir con vos la vida de este lugar de la que da y de la que recibe y hablar de la vida que no debe hacer un milagro y dentro de ese milagro de la vida el tema de los trasplantes ocupa un lugar primordial gracias por estar con nosotros, a Julio, a Flavia, a Paula y difícil elegir a alguien por quién empezar pero si está Julio en contacto voy a empezar a poner, por él hace mucho que no nos vemos Julio, el 7 de diciembre del 2006 fue trasplantado, tuvo un trasplante hepático y además una cuestión maravillosa para nosotros no solo de haberlo podido conocer sino que un par de años después de haber recibido el trasplante fue papá fue papá de Tiara que también debe andar revoloteando por ahí al lado del teléfono ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buen día, bien Tanto tiempo que no nos vemos Sí, he sido por la pandemia y porque cuesta viajar para los turnos del hospital y tengo que ir y cuesta muchísimo ahora por eso es que no voy Contales a nuestros oyentes, contanos cómo era tu vida antes del 6, 7 de diciembre del 2006 Y bueno, antes de la enfermedad una vida hermosa, plena y luego terrorífica por las hemorragias digestivas que tenía y estar lejos allá en Buenos Aires no es fácil y otra cultura totalmente distinta cuesta una lucha tremenda para poder llegar si no existiría un órgano que lo hacen por supuesto los donantes que son seres especiales y gracias a ellos después puede uno llevar una vida plena Julio ¿Cómo solo llevaste estos? Llevas 15 maravillosos años con tu órgano ¿Cómo se transformó? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, una vida perfecta te diría 12 años hasta que luego tuve un accidente doméstico de una fractura de un brazo y después me cambió de vuelta la vida pero mientras tanto hasta el 2000 12 años después brillante una vida divina poder decir gracias a la vida que me ha dado tanto y este ¿está tiara cerca tuyo? porque vos después del trasplante fuiste papá sí exactamente y ahora vas a ser abuelo me enteré sí se ha multiplicado la vida con la niña con la tiara y ahora con dos nietos varones que vienen de tus hijos de Ivo y de Natalia sí de Natalia bueno Julio vos agradecías a los a los donantes ¿no? y bueno ahí está con nosotros Paula Paula es la mamá de Lucas y ella bueno ha sido un proceso que quizás lo puedo lo puedes entender vos lo puede entender Flavia lo puedo entender yo que a veces es tan difícil de transmitir ¿no? así que le agradecemos a Paula y te pregunto ¿cómo ¿cómo cambió tu vida? no por el dolor el inmenso dolor de la pérdida de un hijo que es algo que quien no lo pasó no lo puede no lo puede entender ¿no? pero el hecho de haber tomado esa decisión de ser donante y de saber que no sé creo que otros tres, cuatro chicos este tuvieron la posibilidad de vivir de mejorar su calidad de vida ¿cómo ¿cómo incidió esto en tu vida? ¿cambió tu mirada? bueno hola ¿qué tal? gracias en primer lugar Oscar por la invitación bueno no sé en nuestro caso la decisión de donar los órganos de Lucas con Flavio que es mi pareja la verdad es como que se dio como no sé naturalmente si bien nunca habíamos pensado algo así uno siempre piensa en todo caso de donar sus propios órganos no sé en el momento en que el equipo de trasplante bueno nos plantea ¿no? de que ya lo de Luquis era irreversible pues sentimos que era como lo más natural ¿no? que qué sé yo si podíamos aunque sea ¿no? que es Lucas a través de de su legado que pueda qué sé yo darle una oportunidad a otros chicos ¿no? y bueno y también otras familias evitar este dolor había que hacerlo ¿no? obviamente que fue como automático pero si Flavio hubiera pensado otra cosa o si yo hubiera pensado otra cosa es como que también nos hubiéramos respetado la decisión ¿no? pero en nuestro caso fue como como algo así natural y bueno y el hecho obviamente de de saber de que otros chicos puedan puedan seguir puedan tener una oportunidad es como que nos ayuda ¿no? si bien el dolor es infinito lo difícil es continuar una vida sin él y que con su su muerte ¿no? pueda pueda seguir dando amor a nosotros nos dio nos da cierto consuelo ¿no? Paula me arroba te habla ¿cómo te va? yo también soy Oscar dijiste una palabra que para mí es importante que la la profundices un poco más dijiste que fue natural no es para mí no es natural Paula no cualquiera toma esa decisión solamente personas que piensan en en los demás profundamente pueden tomar esa decisión no es natural por eso digo por eso por el rescate yo soy el padrino de Martín y por el rescate de la actitud ojalá hubiera tantas naturales decisiones como esa pero no es tan natural bueno gracias igual para nosotros en eso también coincidimos con Flavio como el acto de amor es de Lucas ¿no? no es el nuestro como que el que el héroe o el que hizo el milagro fue Lucas no nosotros ¿no? sí Paula pero los milagros no se producen en soledad si no hay quien lo replique se pían al menos y vos hablabas de otros chicos que tuvieron posibilidades ¿no? y antes de ir al primer corte está Flavia con nosotros Flavia Satiéns y Lola que anda circulando por ahí Lola es una es una de las nenas que tuvo esa posibilidad difícil llegado el momento ¿no? porque a Lola ya la habían operado dos o tres veces antes y al añito le hicieron el trasplante así que creo que fue en enero del 2016 lo de Lola que ya cumplió seis años y digamos ahí de alguna manera vos podés ver en la imagen de Lola el resultado de tu gesto ¿qué te parece Flavia? sí la de Lola fue en junio de 2006 no podía llorar cuando estaba Paula perdón es difícil porque yo soy del otro lado de Paula y escucharla ella me revivió todo lo que lo que vivimos con Lola que cada tanto lo rememoro y y se me pone la tele gallina y bueno escucharla a ella y porque fue tremendo el trasplante de Lola y Lola venía de de una cardiopatía de congénita que se habían hecho varias intervenciones primeras un marco pasos un recincomizador cardíaco y nada funcionaba y en una vuelta hablando con el cordiólogo yo le planteé me han hablado de trasplante y me decía no trasplante no es posible una bebé como Lola no 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 y cuando en mayo se descompensa ya somos de Bahía Blanca ahora perdonen el caos perdonen esto no tengo más cortina hoy me estoy mudando a Bahía Blanca de vuelta gracias a Dios estuvimos viviendo dos años ahora acá en Buenos Aires y nos volvemos a Bahía bueno estábamos en Bahía Blanca en ese momento y el carrergo nos manda a Buenos Aires a lo último que era la última posibilidad de vida de Lola que era un trasplante y yo le digo pero me estás tomando el pelo me dijiste que era improbable un trasplante en un bebé como Lola que tenía un año que pesaba no llegaba a los 8 kilos porque tu deterioro cardíaco hacía que su crecimiento también se hubiera afectado gracias a Dios nunca le afectó la parte cognitiva es más felicita porque es tan chiquita y ya vas a crecer y me dijiste que era improbable pero acá Lola se me muere no me queda otra que mandarte al italiano a esperar un trasplante fue tremendo imagínate vine con la nena de un avión sanitario prácticamente muerta o sea nada o sea lo que está contra Paula no lo llegué a vivir al 100% siempre digo llego cuando es hablar con mamá cosas así hasta la terapia intensiva te no sé me arrodillo y oro por la persona el momento en el que te despedís de tu hijo gracias a Dios no lo viví y no lo puedo terminar de entender porque no sé qué hubiera pasado en mi vida pero gracias a Dios yo la tengo acá por unos papás como Paula y como su marido que también los papás del donante de Lola nosotros los conocimos tenemos una amistad de hecho él ayer estuvo acá saludándonos y él me dice lo mismo eso que dijo Paula cuando pasó lo veticiano nosotros dijimos no podemos ser egoístas y no queremos que otros papás estén pasando lo que estamos pasando nosotros o sea pero también le digo pero cómo no sé tenían algún a alguien alguna vez les pasó algo tenían alguien les había hablado de donación no, no o sea fue también como que le salió o sea lo propuso él la mamá aceptó y fue nada estas cosas impensadas nadie se pone a pensar en eso realmente o sea ninguno nos ponemos a pensar en nuestra antes de pasar una situación difícil ¿qué haríamos si se nos muere un hijo donaríamos o sea no o sea es algo que no se cruza por la cabeza nosotros adultos tomamos la de donante yo de hecho la había tomado antes de de todo lo de Lola pero nunca me había puesto a pensar en mi hijo y tener ese momento ¿no? en el que en el que estar esperando un órgano que la vida de tu hijo me costó mucho a mí en la cabeza procesar que mi vida o sea que la vida de Lola dependía de que otro bebé se muriera o sea fue muy difícil ay espera vamos a decirle papá que un ratito perdón estamos en que otro que otro bebé tuviera que morir porque realmente tenía que ser un bebé de un año también que no pesara más de 10 kilos o sea encima las condiciones eran casi nulas los habían hecho los médicos era un bebé de no más de un año de no más de 10 kilos que tuvieran la misma sangre que Lola que no era fácil porque era depositivo o sea eran muchas cosas las que teníamos en contra para que llegara ¿no? ese 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 corazón pero bueno gracias a Dios llegó el 1 de junio del 2016 y ya lleva 5 años del trasplante y este corazón está acá en el mundo casi vamos a los controles la calvuloga nos dice pero qué motor que tiene Lola el año pasado tuvo una intercurrencia de salud pero bueno fue a causa de la inmunosupresión ¿no? del corazón y era un niño contra el mundo que está haciendo pero gracias a Dios también está recontra bien está plena terminando primer grado cosas que no podía haber hecho si si no hubiera parecido en nuestra familia que que tuvo el valor y el amor de tomar esta esta decisión hay un tema que vos planteaste Flavia nosotros nos reservamos una pausa un par de minutos y ya seguimos conversando yo sé que vos con el tiempo y hemos compartido a veces muchos espacios nos hemos transformado de un modo en militantes desde el tema de la donación de órganos y que yo insisto siempre por el contrario creo que es un tema que hay que hablarlo porque como decía Merlo no es natural que esto suceda y te facilita mucho las cosas porque el momento cuando tenés que decidir como dice nuestra amiga Liliana Pirín es el peor momento de tu vida es muy difícil hacerlo pero si vos lo hablás si lo tenés charlado si tomaste la decisión si formalizaste tu decisión de ser donante se te hace un poco más fácil eso que es que es tan difícil el momento el tema es hablarlo y el tema es hablarlo ya no vamos a ir a la pausa y te digo porque hay que hablarlo porque hoy ahora ahora en este momento si entras a la página de Incucai hay 7.014 personas que están esperando órganos para poder vivir o poder sobrevivir hay casi 5.000 personas que están esperando un trasplante renal 1.500 personas que están esperando un trasplante hepático como que le tocó vivir a Julio 126 personas esperando un trasplante de corazón la esperanza de esas personas es que vos no seas indiferente y lo hables y tomes la decisión que algunos como a Paula maravillosamente no resultó natural pero que es tan difícil y que es tan necesario hacemos una pausa de dos minutos y seguimos charlando con Julio Rodríguez con Flavia Sapienza y con Paula Plom Radio Rebelde La Radio de Todos La Guerra Suave todos los viernes 18 horas Male Saito Florencia del Castillo por AM740 Radio Rebelde Escuchá La Guerra Suave Literatura de Trinchera acampando en la literatura nacional La Guerra Suave El Ángel de River Hay un ángel que vuela Martes de 20 a 21 Campeteando las nubes Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande River Play El Ángel de River Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber con lo que necesitas difundir y te interesa Voces por la Ciudad Tu Voz Conducción y Dirección General Daniel Alunni Radio Rebelde La Radio de Todos De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron Durante años no hice nada con eso Ya de grande Vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver y me animé a dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias Y escuchamos como cada lunes aquí en No Mines para Otro Lado el spot de Abuelas de Plaza de Mayo Si tenés duda de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre Si comunicate al 1143840983 o manda un mail a dudas arroba abuelas.org.ar Merlo ¿Tenemos algunos mensajes de oyentes? Si como no Castellucci dice un abrazo enorme desde Uruguay a Oscar un beso al cielo para Martín y un abrazo grande a esa familia que recibió los órganos de Martín Después hay otra opinión que tiene que ver con el tema de la editorial En un todo de acuerdo ejemplo a seguir el muchacho que mataron unos policías a Man Salva y sus amigos que habían llevado a las inferiores de los jugadores Sus padres donaron los órganos es decir viven en otro ser humano Esta fue Ana de Lanús Conmueven vuestras historias pese al trabajo enorme que se ha hecho hay mucha gente que no toma conciencia que ser donante es dar vida aclaro que soy donante desde hace muchos años felicitaciones y un gran abrazo a los entrevistados y a la gente de la radio Ricardo firma Ricardo y después dice Soy Flavio el papá de Lucas Pich saludos a todos por el programa Finalmente si le aparece así terminamos con este repaso de los mensajes dice Mi nombre es Matías Sosa soy de la ciudad de Mariano Moreno quiero dejarles un gran abrazo a los invitados y en especial agradecerles el noble gesto a las familias que han perdido un ser querido y transitando ese inmenso dolor han tenido la grandeza de donar los órganos para que otras personas vuelvan a tener la posibilidad de vivir Sandra y Rubén Bueno gracias Merlo después vamos a estar preguntando a Flavia a Paula perdón algo de la tarea que está organizando Flavio porque sí que este fin de semana tienen una actividad que es muy interesante porque hay personas que deciden donar y que son donantes son solidarias y cuando son solidarias no se quedan solamente en eso hacen cosas se mueven y de esto quiero quiero que charlemos con Paula Julio ¿estás en línea? ¿estás conectado? Sí, sí nos decía Flavia que ella tuvo la oportunidad bastante excepcional como la nuestra de conocer a quienes fueron los donantes en el caso para Lola fue Tiziano nosotros nos vinculamos ¿por qué? ¿qué te hizo Julio que después de cinco años de producido trasplante nos buscaras nos encontraras y ¿qué significó eso en tu vida? y bueno desde el momento trasplante yo tenía esa necesidad nada más que no sabía cómo llegar a buscarlo cómo encontrarlo y también he tenido la oportunidad un diario de Buenos Aires que coincidía con la fecha del fallecimiento de Martín y la fecha como él no tenía duda yo que era el órgano de él y ese mismo instante no ha demorado ni diez segundos que lo he hablado a ustedes era una necesidad del alma poder de ustedes ¿qué cambió de tu vida? lo mismo que le fui preguntando a Paula y a Flavia ¿qué cambió de tu vida después de que nos conocimos después del trasplante? ¿qué hay de distinto un Julio Rodríguez del que era antes de que empezaras con tu enfermedad que llegaras a esa situación límite en que incisió el trasplante ¿qué cosas de la vida ves de otra manera? Todo no está todo 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 lo que me estremeció recién fue la palabra que era natural no es natural porque cuando su corazón sangra por los de ellos tomar esas decisiones es muy difícil muy difícil yo conozco otra gente también que han donado y tienen un alma gemela con ustedes y pues siempre intelectual también muy parecido entonces no es no es casualidad y yo no tengo las palabras para definir porque va más allá de los conocimientos ¿qué es? ¿me entiendes? es un acto muy grande tremendo y me cambió toda la vida todo primero la felicidad de volver a la vida y más de eso conocerlo a ustedes prácticamente tengo un amor desbocado a su familia ¿me entiendes? y si no esto ha inicio meramente por la pandemia disfruto de mi vida cuido los órganos de Martín que vive en mí como si fuera mi propio órgano no hay un traje para el cuerpo para nada entonces Martín vive en donde ando yo con la felicidad más grande del mundo eso es lo que yo siento de nojar una cosa cortita Julio y te libero y después Karina y hay algunas otras preguntas para Flavia y Paula pero te libero pero viste que este programa se nos hace tan difícil de hacer por las razones obvias contanos algo que cambió tu vida y que te preguntamos una vez pasada cuando estuviste con nosotros contanos una anécdota del chocolate en relación a Martín ¿cómo fue? antes por ejemplo el chocolate el maní casi no me gustaban y yo le he preguntado a Doña Anita si a Martín le gustaba el chocolate porque luego del trasplante ahora me encanta el chocolate y el maní hasta te cambió en esas cuestiones Julio te agradecemos mucho te mandamos un beso grande si decime si antes no veía fútbol y ahora si yo sabía que a Martín también le gustaba el fútbol entonces ahora también he cambiado eso veo fútbol antes no veía no digas de qué cuadro sos a ver si la embarras bueno Julio ahora si te despedimos porque si así se hace muy largo en el contacto por teléfono te agradecemos un beso a Judith a Tiara y a los padres de tus futuros nietos un beso muy grande y Karina vos que creo que tengas alguna pregunta para para Paola claro claro en realidad pensaba en algo más práctico cómo es el acompañamiento de las familias ambas ambas partes tanto donantes como como receptores y cuál es el rol de los profesionales quería saber bien cómo se relacionan esos profesionales que tienen que comunicar a las familias que tienen que explicar cómo es el procedimiento cómo fue la experiencia de ustedes bueno arranco en el caso nuestro justo vos habías comentado mencionaste a Lili pero bueno en el caso nuestro estaba de turno bueno Teresa que es la psicóloga también del equipo y y bueno sí la verdad es que en ese momento tampoco es que uno tiene la cabeza o por lo menos yo tenía la cabeza como para entender mucho de lo que nos estaba diciendo sí sabíamos obviamente que nos informaron que era irreversible lo de Luquis y bueno y de la posibilidad ¿no? de donar los órganos pero para mí es trascendental el rol que tiene el equipo después el día después porque el abismo ¿no? del dolor que uno siente arranca cuando sigue amaneciendo ¿no? los días siguen pasando y nuestro ser amado no está y la verdad es que tanto bueno Teresa Lili Macarena también Hugo Gatti que bueno ya no está en el equipo pero colaboró nos dio una mano pese a no estar más en el equipo de trasplante y bueno nos siguen acompañando hasta ahora la verdad la entrega el compromiso y la generosidad que tienen es es impresionante ¿no? porque uno imaginaría de que bueno procuran los órganos y después es como que ya está la función de ellos y hasta el día de hoy siempre están muy muy presentes con mensajes llamados la verdad es 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 impresionante ¿no? y son seres que tan necesarios en el mundo que que hay que hay que reconocerlos ¿no? y bueno eternamente agradecidos hacia ellos ¿no? ¿Clavia? bueno en el caso mío fue diferente porque cuando uno es receptor lo que hacen simplemente el INCUCAI es venir a constatar la gravedad digamos del paciente que requiere el órgano ¿no? así que vinieron las personas del INCUCAI que presentaron y nos comentaron que a partir del 9 de mayo Lola entraba en lista de espera y entraba como en estado de emergencia nacional así que ese fue el contacto que tuve con el INCUCAI hasta que se trasplantó e incluso después del trasplante yo fue en el INCUCAI no tuve más trato volví a tenerlo cuando comentó Oscar que nos pusimos como al hombro con Oscar con Belén Digan que era en ese momento la mamá de Mía Mía Valentina que bueno no llegó digamos a su trasplante y hicimos un par de charlas nos invitaron la gente del INCUCAI para tener digamos como el que dona que era Oscar el que recibe que era Lola y la que esperaba en ese momento que era mía y fuimos a un par de lugares a charlas así que fue un trato por ahí más por fuera que tuve con el INCUCAI no desde el lado de paciente para nosotros fue un fundamental digamos el equipo médico los médicos de Lola que con tanto amor la cuidaron siempre y la siguen cuidando hasta el día de hoy que son increíbles desde el primer hasta el último nosotros nosotros nos aprendemos en el hospital italiano y no me canso de hablar del equipazo de médicos y se nota el amor se nota el amor en los médicos con el que la trataban con el que la atendían con el que nunca bajaban los brazos aunque no la estaba prácticamente la tenían sedada al principio porque no resistía más así que bueno la acompañan no resistimiento por nuestra parte fue del equipo médico no tanto del INCUCAI sé que por ejemplo los papás de Tiziano los han llamado los psicólogos un tiempito más como para hacer un sentimiento pero creo que ya en este momento no están más en contacto con Flavia igual otras familias como vos seguramente se han tenido que trasladar para poder ser receptores y hacer la operación en esos casos también debe haber dificultades de poder instalarse estar mucho tiempo afuera de casa ¿cómo se hace para resolver y acompañar a esas familias? muchísimo imagínate que nosotros el 8 de mayo nos vinimos para acá mi esposo y yo en un vuelo sanitario con Lola al hospital directamente sin saber más nada ni otra nena yo tengo una nena que hoy tiene 10 años en aquel momento tenía 5 años tenía la red chiquita nombrar a decir que se llama Mía porque si no vamos a tener problemas se llama Mía Mía querés saludar se está preparando todavía la escuela Mía que sea la escuela está Mía Mía se va a sacar acá hoy va a faltar pero Mía va a la escuela ahora y fue tremendo fue tener que dejar ella dejar todo y venimos acá a no sabíamos qué a no saber cuánto un tiempo así que bueno y también el acompañamiento de la familia digamos pero bueno entonces la arte de familia después siempre cuento que hace muy lindo grupo en lo que es la sala de padres estamos todos con la parte de la hiperterapia digamos del hospital italiano son 10 chicos los más graves digamos que hay en este momento en el hospital y los papás es como que genera una especie de familia digamos de comunidad ahí que nos contenemos unos a otros pero no estamos llorando porque el nuestro está re mal pero hay otro que está peor o hay otro que tuvo un día bueno y nos ponemos contentos y al otro día el de uno está pasando algo malo y es todo el tiempo porque la terapia es muy baja viste un gestandino el rete de compensa después también es tremendo así que bueno nada digamos la contención fue familiar y del equipo médico pero también el equipo médico siempre cuento el equipo médico en esos momentos hasta que se produjo el trasplante pasaban ¿quieres saludar? pasaban por el lado mío pasaban por el lado mío los médicos ahí también y la miraban a Lola y viste y nadie me decía nada porque la verdad es que no sabían que iba a pasar la realidad es que era muy muy importante la posibilidad del trasplante entonces bueno mami, papi paciencia no sabemos cuánto tiempo va a pasar y bueno y era eso era estar en el aire sin saber nada se fue una situación tremendamente difícil obviamente la Lola está mirando televisión para arriba por eso la ve que mira sí, sí qué lástima qué lástima que sea radio simplemente esto pero nos da un gran placer ver la Lola tan vital y tan movediza como siempre me parece hay un par de mensajes más uno me parece emblemático porque es Arita de Danús lugar digamos donde le pasó lo que le pasó a Martín totalmente de acuerdo con la donación me alegra escuchar historias de vida de gente que recibió órganos de un donante después hay otra persona que viene con una especie de demanda estoy escuchando el programa tengo una nieta de dos años que espera el trasplante intestino páncreas e hígado ya que nació y tuvo una infección intestinal y hubo que extirparle gran parte del mismo bueno dice es por ello que hay que trasplantar todo ese conjunto se debe se dé la importancia de los trasplantes y les agradezco que hagan estos programas Roberto de Caballito Karina si quería que charláramos entre todos porque viene bien para que conozcamos de que se trata existió la campaña de multiplicarte por 7 sobre todo con la modificación de la ley de donación de órganos y que se llama ley justina a partir de eso para que conozcamos cuantos órganos se pueden donar como es el trámite y que el registro de receptores y de donantes de órganos como funciona cualquiera de las dos chicas sí siempre digo fue buenísimo el caso de Yusty que lamentablemente lamentablemente terminó así pero estuvo buenísimo desde el punto de vista de la difusión que se le dio supuestamente antes a lo de Yusty también como que todos éramos legantes aunque no si no expresábamos lo contrario en vida pero la realidad como que no se utilizaba nosotros ya veníamos dando charlas en Bahía Blanca con el equipo de Tucaiba digamos ya quedábamos charlas en la escuela y cosas así y estaba esto pero lo de Yusty lo que le dio fue mucha prensa mucho hablar y mucha conciencia a las personas los adultos que somos los que tenemos que tener conciencia de lo que es la donación de órganos y sí obviamente esto de que se hacía multiplicarte por siete una vida puede salvarte tu vida en el caso de Lola me acuerdo que los médicos nos dijeron que para la medicina era como algo un desperdicio nos dijeron ellos como obviamente son médicos el cuerpo de Tiziano estaba divino pero en toda la lista de la única que esperaba un corazón con todas las condiciones de Tiziano era Lola o sea que parece que estaba en perfecto los médicos estaba todo bárbaro como para donar pero no había en toda la lista alguien compatible con Tiziano solamente Lola entonces de Tiziano se donó solamente el corazón pero una persona puede donar hasta siete órganos y eso es muy importante acá tenemos un resultado Castellucci que es importante dice apoyo voy a iniciar los trámites para dejar donados mis órganos después de mi muerte Arnaldo del B que no sabes que es Arnaldo si sirviera siempre digo si todos los programas que hacemos sirvieron para que una sola persona tome la decisión estamos cumplidos respecto de lo que había preguntado Karina que se puede donar todo todo se puede donar no solamente los órganos vitales de los que hemos venido hablando los más tradicionales que es el corazón sin embargo el órgano digamos que más habitualmente se dona y el que es más necesario también son los piñones el trasplante hepático como el caso del Julio córneas también pero por ahí la gente no sabe que se puede donar absolutamente todo piel huesos son muy importantes y que cualquiera puede ser donante cualquiera puede ser donante porque a veces los órganos vitales exigen por ejemplo que haya muerte cerebral es una situación muy complicada pero si no se pueden donar las córneas se puede donar piel se puede donar huesos este y claro los que no lo han necesitado no saben lo importante que es para que el que lo necesita tener la posibilidad de disponerlos eh Paula quiero eh Tuti era hola chicas espera le hago una preguntita puntual a Paula porque no quiero que se nos pase este tema este Tuti era sobre el nombre de Lucas que era un futbolista consumado y con su papá con tu pareja con Flavio están haciendo una campaña que ahora justamente este sábado que viene que creo que es el día del cumpleaños de lo que sería el cumpleaños de Lucas vienen haciendo una actividad que tiene que ver con esa pasión que sentía Lucas por el fútbol y me gustaría que lo compartas porque bueno es una forma de seguir haciendo algo en su memoria que veo que Flavio lo hace con mucha pasión así que me gustaría que lo compartas si el próximo sábado el 18 es el aniversario del nacimiento de Lucas Tuta como él mismo se puso el apodo ah Tuta así era Tuti si Tuta Tuti le decíamos y y bueno y si tenía una pasión compartida con Flavio que es el fútbol y las camisetas de fútbol y bueno lo que se va a hacer el sábado es un encuentro de coleccionistas de camisetas de fútbol la entrada obviamente es gratuita hay que llevar un alimento perecedero no perecedero un juguete o algunos elementos de limpieza para donar es un grupo de gente que es el que nos presta el lugar que se encarga de hacer actividades en la isla Maciel sobre todo para chicos en situación de vulnerabilidad y tienen un programa que es de boxeo para chicos para inculcarle valores y demás así que también es una forma de de bueno de colaborar y y homenajearlo ¿no? a Lucas en su día con algo que le apasionaba ¿y cómo nos podemos contactar? porque tienen una página digamos a través del Instagram que puede ser el museo de Tuti es uno y el otro es el viejo Centro Has que es el Instagram de Flavio ¿no? bueno de ahí dos sino también el museo de Lucas Pils y LTSH soñando fútbol esto es algo algo que hacen por Lucas perdón Paula que te interrumpí quería hacer una pregunta Paula nuestra compañera ¿qué tal? chicas ¿cómo les va? yo quería comentar una situación personal yo soy donante de médula ósea hace muchos años y lo que a mí me pasó fue que cuando yo fui al hospital a donar a donar plaquetas y a donar sangre y a donar médula y etc no iba a donar a nadie en particular en realidad y justo había una persona que estaba necesitando donar y bueno me habían preguntado ¿a quién querés donar? y justo había una persona al lado a fulana donar todo y además quiero estar en el listado para donar médula ósea y lo que curiosamente pasó fue que a la semana a los 15 días lamentablemente había varias personas que estaban necesitando el tema de la médula ósea y yo me busqué porque apareces en unos listados en el INCUCAI donde apareces como donante y todavía no había aparecido como donante entonces me acuerdo haber llamado urgente al hospital alemán que se había perdido la muestra que se iba a volver a donar que se había pasado y en realidad es un proceso que lleva bastante tiempo hasta que ingresas en el listado entonces es importante que la gente done porque capaz no es por hoy o mañana no es para una persona puntual pero al futuro puede ser para otras personas entonces es importante saber esto que capaz uno no ayuda a una persona puntual en ese momento puntual pero puede ayudar a otras personas yo todavía estoy esperando que me llamen por teléfono para efectivizar la donación ojalá ojalá nadie necesite pero ojalá yo pueda colaborar en ese sentido pero me parece que es importantísimo la concentración de la donación esto es muy importante además de todo lo que dijimos que se podía donar la donación de lo que llaman células hematopoyéticas palabra muy difícil que es la la donación de médula es también muy importante para Arnaldo que antes nos dejó el mensaje entras a la página del INCUCAI nada eh dos minutitos entras te registras como donante y tenés tu credencial disponible así que Arnaldo hacelo y a cualquier otro que esté escuchando que lo haga porque está dando una oportunidad de vida a aquel que la necesita nos quedan dos tres minutos de programa eh preferiría que Flavia y Paula nos dejen un mensaje de cierre si querés primero Flavia y después Paula a los que nos están escuchando sobre este tema del cual estuvimos hablando porque hay que ser donantes Flavia bueno para los que están escuchando yo creo que principalmente uno tiene que así como fueron Paula así como que vos Oscar tener esa solidaridad ¿no? tremenda a nosotros nos pasaba que cuando hacíamos las charlas en las escuelas terminábamos con una pregunta ¿no? y te preguntaban si vos en algún momento estarías en una situación que necesitas un órgano para seguir viviendo ¿lo aceptarías? fue mi caso ¿no? y todo el mundo decían así bueno entonces tienes que ser donante o sea no hay chance de que pienses lo contrario si vos te dicen mira estás en un corazón un hígado un riñón para seguir viviendo si no te morís ¿lo recibís? sí obvio quiero que me hagan lo que sea para recibir ese órgano bueno entonces la pregunta es inversa ¿por qué no sos donante ¿no? porque es una pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento que ojalá ninguno tuviéramos que pasar por esta situación pero lamentablemente hay miles de personas pasando por esta situación que están esperando un órgano que a mí me llegó que nosotros lo recibimos y tuvimos siempre digo ¿no? más allá de la parte médica en milagros de Dios porque a veces es tan difícil que pasen estas cosas más allá de que sea ciencia más allá de que sea medicina a veces está la mano de Dios en estas cosas entonces eso de que tengamos conciencia conciencia de la necesidad que hay en la sociedad y de la necesidad que te puede pasar a vos o sea la necesidad de que lo más probable es que a vos te toque en algún momento necesitar un órgano y que no seas donante es muy más allá de los huesos de la piel de esas cosas que podemos donar después de muertos recibir un poder donar un órgano la verdad que es muy difícil tenés que morir en situaciones horribles como les tocó a Oscar y a Paula de estar desconectados y que uno se aferra hasta el último segundo de vida de esa persona entonces es como que hay una persona esperando otra persona pidiendo para que esa persona no se vaya hay más posibilidades de que necesitemos un órgano que de donar entonces es necesario y después otra cosa que siempre hacíamos cuando íbamos a las tarlas era ir con Lola porque yo era la mamá de Lola y hablaba y contaba y una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que la vean ellos yo lo hice totalmente normal con una vida normal va a la escuela ya está de leer o sea de escribir hace cuentas es súper inteligente y todo eso gracias a que hubo una familia que tuvo esa decisión de decir que sí a la vida en el momento más difícil de su vida le dejamos un minuto a Paula porque se nos acaba del programa Paula este año hubo 586 donantes o sea hay gente que está dispuesta a tener ese gesto que tuviste y bueno cerra el programa Paula no y bueno el hecho de no donar no es que te va a traer de vuelta a tu ser querido entonces que por lo menos sobre todo la vida de Luquis que fue una vida llena de amor y de luz que bueno que con su muerte no se termina y que su legado es eso es un legado amoroso y bueno y si puede dar la posibilidad de darle alguna oportunidad a otro a tener una vida plena que no hay que hacerlo bueno les agradezco mucho como nos hacía recién Paula Ana tiene una frase que dice que me parece muy valiosa es que la pena valga es decir la pena la tenés el tema es darle el valor con la posibilidad de que otra persona pueda vivir ni más ni menos que eso digamos eso es eso es ser donante bueno agradecemos mucho a Julio que estuvo hace un rato con nosotros Flavia Paula muchísimas gracias y ojalá sea verdad lo de Arnaldo y que Arnaldo ya haya entrado al INCUCAI se haya inscrito como donante y y que haya otros Arnaldo más los esperamos el lunes que viene en otro programa y nos vamos cuando de vez en cuando en otro programa Gracias.